Si estudias magisterio es para ser maestra. Si tú lo tienes claro, está genial, pero un poco sí que es cerrarse puertas. Si tú quieres estudiar una carrera educativa, pero no tienes claro que quieras trabajar para siempre con niños de 0 a 3 años, la carrera de pedagogía te permite entrar en el mundo educativo, pero con una visión más amplia. Así es que es lo bueno de nuestra carrera y es lo bueno de nuestra profesión, que si quieres dedicarte al ámbito educativo, puedes dedicarte al ámbito educativo, puedes especializarte en eso. Si tú quieres especializarte en trabajar con adultos, como dice ella, de que le gustaban temas de economía, de recursos humanos, pues es que pedagogía te permite también trabajar en recursos humanos.